Una de la tarde, 10 minutos, hasta ahora llueve fuertemente en diferentes localidades de la ciudad de Barranquilla. Y precisamente en la capital del Atlántico les hablamos de la audaz estrategia que lanzaron las autoridades. Buscan que los delincuentes delaten a sus jefes y compinches. Margarita Ariza, ¿qué beneficios hay para quienes los entreguen? Alejandro y televidente, los beneficios dependen del delincuente que denuncien. La jerarquía que se tenga dentro de la organización criminal, también de los elementos materiales probatorios que entreguen a la fiscalía que permita judicializar a estos delincuentes. La suma o la recompensa va de entre 1 a 50 millones de pesos. Y para que estos salgan de este círculo vicioso de la violencia, también dice el alcalde, tendrán beneficios tributarios y judiciales. Estas son las millonarias sumas de dinero con las que las autoridades de Barranquilla buscan atraer a los delincuentes que quieran colaborar con la justicia a cambio de dinero. El cartel de los sapos, como lo hemos llamado coloquialmente, va desde 50 millones de pesos por la desarticulación completa de un grupo delincuencial. 20 millones de pesos a quien suministra información para capturar delincuentes dedicados al homicidio, extorsión y hurto. La recompensa que va desde el millón de pesos, también dice el alcalde, tiene otros beneficios. Así que Zapiar hoy paga, le permite al bandido recuperar su vida, salirse del círculo de la violencia y al mismo tiempo recibir recursos económicos y judiciales para que pueda volver a casa con su familia. Aunque a muchos les parece una buena idea, hay quienes dicen sentir temor de denunciar. Yo no me atrevería, porque se echa uno de enemigo aquella que vaya a denunciar uno a... Es como uno va a nacer un problema, porque uno no sabe, porque uno ahora mismo está desamparado. Entonces uno no sabe cómo vaya a tomarle a uno la represalia contra uno, ya me entiendo. Sin embargo, aseguran las autoridades que el cartel de los sapos ya empezó a dar resultados. Sí, ya hubo la primera llamada, que es de los que nos ayudó a terminar esta operación que estamos realizando, que teníamos en el radar 4 y con una llamada que nos llegó, logramos materializar una quinta. Un grupo especializado de 100 policías que están llegando a Barranquilla harán parte de toda esta estrategia contra el crimen. Se encargarán de la investigación e inteligencia frente a estas bandas delincuenciales. Con este cartel las autoridades buscan acabar con estas bandas criminales. Este año aseguran más de 2.000 personas, 2.000 delincuentes han sido capturados por la policía y se espera que con el cartel de los sapos esta cifra aumente. Me despido desde Barranquilla, Margarita Arisa, Noticias Caracol.